¿Cobrar más por el mismo vestido dos tallas más grande? Este es el motivo por el que la cadena de fast fashion británica New Look se está enfrentando a una polémica internacional tras salir a la luz que cobran más por el mismo producto si este es de una talla más grande que las estándar. ¿Cobrar más por el mismo vestido dos tallas más grande? Estoy siendo discriminada por ser de talla grande cuando solo soy ligeramente más grande que la media, ha declarado al diario The Sun. Tanto los expertos en moda como los usuarios en Internet están divididos entre los que acusan a la marca de cobrar de más de manera injusta y los que piensan que no está mal pedir más dinero por una prenda más grande. Las compañías pueden decir que las tallas grandes requieren más tejido y que por ende son más caras de producir pero los clientes señalan a las prendas para las personas más altas o para embarazadas, que también requieren más tejido y rara vez son más caras. O las tallas pequeñas que no son más baratas, explicaba Emily Sutherland, escritora en el periódico especializado en moda Drappers, durante una discusión entre expertas sobre el tema en la BBC. New Look por su parte ha emitido un comunicado en el que explican que están en el proceso de revisar los precios de su línea de tallas grandes para asegurarse de que no vuelvan a darse diferencias de precio como estas en el futuro, según han publicado los medios británicos. Otras cadenas como H.